Hola, mi nombre es Noel, estás en un video de Noel ahora. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 झ昏 在浩 是 到 äng otti 說 night 對 逆 好 在 你 左 逆 Für Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.